López se fue declarado culpable de dos delitos de abuso sexual consumado por el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Viña del Mar, desestimando el delito de violación, esto tras lograr comprobar las acusaciones de dos actrices. La lectura de comunicación de la sentencia se conocerá el próximo 16 de mayo. Para profundizar en el tema, nos acompañan Felipe Semblano y Rodrigo Celis, ambos fiscales de la Fiscalía de Género. Fiscales, bienvenidos a Canal 24 Horas. ¿Cómo les va? Hola, hola André. Voy a ir por turno, esta entrevista no es normal, así que voy a ir nombrándolo a cada uno para ir, obviamente, recogiendo sus impresiones respecto a lo que hemos conocido hoy día, fiscales. Parto con usted, Fiscal Sembrano. ¿Cómo toman el veredicto que conocimos hoy día desde Viña del Mar? Hola André, buenas tardes. Mira, es un veredicto que nos deja satisfechos. Fue un juicio extenso, complejo y, en definitiva, al día de hoy conocimos este veredicto que establece una condena por dos abusos sexuales, esto es abuso sexual reiterado, en contra de dos víctimas. Por lo tanto, nos encontramos bastante satisfechos de este veredicto. Fiscal Celis, lo mismo. Sí, tal como dice Felipe, hay que entender que estos delitos en general, los delitos sexuales contra las víctimas adultas, son muy difíciles de acreditar por regla general. Este era un juicio que abarcaba cinco víctimas en un periodo de tiempo muy extenso, el primer hecho investigado y por el cual se acusa en el 2004, el último en el 2016. Por lo tanto, también coincidimos, yo coincido, como todo el equipo, que este es un logro. Haber podido acreditar abusos sexuales reiterados nos deja satisfechos. Sí, fiscales, ¿cuáles son las principales trabas, dificultades que ustedes enfrentaron en juicio de estas características mediáticas, quizás como pocas veces había ocurrido hace tiempo en nuestro país? ¿Cuáles son las principales dificultades? Claro, usted menciona el éxito de esta investigación. Por lo mismo, ¿dónde concentran ustedes las principales trabas que hubo en la investigación de este caso? Fiscal Sembrano. A ver, este es un caso que fue mediático y eso siempre va a traernos ciertas complicaciones porque desde un principio de la investigación hubo bastantes publicaciones hechas por parte de la defensa que de alguna forma también hicieron que las víctimas se sintieran bastante intimidadas durante el proceso penal. En definitiva, fue una investigación extensa donde se realizaron muchísimas diligencias que durante el juicio tratamos de presentar estas pruebas, acreditar todos los hechos y siempre se van a ir presentando dificultades. Lo importante es que durante el juicio estas dificultades se pudieron ir sorteando. Las víctimas fueron a declarar al juicio, las víctimas hablaron, las cinco víctimas tienen testimonios que fueron muy, muy, muy completos, con mucho detalle y en definitiva se logra esta acreditación y este veredicto condenatorio pese a todas las dificultades durante la investigación y también las dificultades que son intrínsecas de un juicio de estas características. Sí, Fiscal Celis estaba leyendo aquí un poco lo que conocimos hoy día, el veredicto, respecto quizás al cargo más grave que se le imputaba a Nicolás López respecto al caso de violación. Dice el veredicto, más allá de toda duda razonable, la prueba de cargo fue insuficiente para acreditar este delito. ¿Cómo lo toman ustedes? Fiscal Celis. ¿Se escucha? Está sin retorno al fiscal. No, parece que no nos escucha el fiscal Celis. Si retomo con usted, Fiscal Sembrano, respecto a lo que yo le estaba preguntando, lo que se menciona en el veredicto que dice respecto al delito más grave que se le imputaba a Nicolás López, señalando más allá de toda duda razonable, la prueba de cargo respecto al delito de violación fue insuficiente para acreditarlo. ¿Cómo lo toman ustedes? Claro, es una de las posibilidades que también manejábamos. Lo cierto es que el delito de violación es un delito que es particularmente grave y es normal que se exija también un estándar de prueba extremadamente alto. Ahora, es muy distinto que un hecho no se puede haber dado por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el hecho de que el tribunal no le haya querido a las víctimas. Acá el tribunal, si les cree, no se descarta que hayan ocurrido los hechos. No es que las víctimas en ningún caso hayan metido, sino que no se logra en los casos de violación superar el estándar, que es altísimo, de la duda razonable. En ese sentido también nos quedamos tranquilos porque el testimonio en ningún caso fue descartado y la ocurrencia de los hechos de violación en ningún caso fue descartado. Por eso yo le mencionaba en el inicio de la frase, más allá de toda duda razonable, ¿y cuánto el paso del tiempo juega en contra de los denunciantes fiscales? Claro, el paso del tiempo es relevante en los delitos de carácter sexual. Es normal enfrentarse a casos donde las víctimas develan y denuncian años después de ocurridos los hechos. De hecho, uno podría decir que es lo más normal. Y eso trae dificultades, ¿no es cierto? En los delitos de violación, en una situación ideal, uno esperaría contar con pruebas biológicas, por ejemplo, o pruebas físicas. Y en la mayoría de los casos eso no se da. Y este es un caso de esos, ¿no es cierto? Entonces esa es una primera dificultad que uno se enfrenta. Entonces uno busca encontrar pruebas en testimonio, busca testigos que hayan conocido a la víctima en la época de ocurrencia de los hechos, y es lo que logramos hacer. Nosotros logramos presentar un caso, imagínense, del año 2004, de violación, y logramos tener testimonios que corroboran prácticamente todas las situaciones que vivió esa víctima en el 2004, pero no se logra superar el estándar respecto al hecho mismo del delito. Pero toda la situación que vivió toda la noche, las circunstancias previas, posteriores, todo sucedió por acreditado. En definitiva, es parte de la dificultad de investigar hechos que se develan en el tiempo. Sí, usted lo mencionaba al principio, lo hemos visto, lo hemos conocido en otros casos, por ejemplo, en investigaciones relativas a abusos sexuales en la iglesia, en que las víctimas, en muchos casos, más allá de que aquí los primeros casos se conocieron con una investigación periodística, se demoran muchos años en entregar la información, en sacar de adentro estos dolores que traen por mucho tiempo. Es por eso que ustedes, obviamente, nos pueden expresar mucho mejor que nosotros, quizás que los periodistas, ustedes que siguen este tipo de investigaciones, en que las mismas víctimas se demoran, Fiscal Celis, mucho tiempo. En sacar, en entregar esta información por lo que significa para ellos, ¿no? Sí, Felipe, mire, en relación a esa pregunta, creo que es muy gráfico hacerse la siguiente reflexión. En los delitos sexuales, siempre, en general en los delitos se habla de que hay una cifra negra. Esto quiere decir que del total de delitos que se existen y cometen, no todos se denuncian. En el caso de los delitos sexuales hay una doble cifra negra. Es decir, ya el hecho de que se hayan cometido delitos sexuales, no todos se van a denunciar. Pero si en un lugar, en una reunión cualquiera, uno preguntara, por ejemplo, ¿quién ha sido víctima de un delito de robo? Seguramente de las personas que existen en esa reunión, muchos dirán, a mí me pasó, yo supe, etc. Pero si uno pregunta, ¿alguno ha sido víctima de un delito sexual? Muy probablemente, muchos de los que están ahí y que lo hayan sido, no lo van a decir. Entonces, esa ya es una realidad. Por otro lado, en este caso en particular, hay muchas víctimas que sintieron que fueron víctimas de un abuso, de una agresión, pero que también pensaron en su momento, de que si los relataban o lo contaban, no lo iban a creer nadie. Nadie se lo iba a creer. Muchos decían, yo estaba empezando la actuación, era yo contra la palabra de Nicolás López, un director. ¿Quién me va a creer a mí? ¿Qué pruebas hay? Y por otro lado, no hay que olvidar que tampoco estas víctimas fueron las que, desde un comienzo, quisieron decir y hablar en contra con su nombre de apellido, Nicolás López. Fue producto de una investigación. Costó, reflexionaron, ponderaron los costos, y solo en ese momento, dijeron, en algún momento, hay un punto de inflexión, a propósito de que el señor Nicolás López iba a hacer una película por el Me Too, que ellas deciden que ya esto es demasiado. Que, en realidad, lo que a ellas les pasó, y conociendo que habían otras personas, ellas sentieron una responsabilidad de que tenían que hablar, para que esto no más ocurriera. Entonces, esas son las dificultades que existen en la develación de un delito de agresión sexual. Fiscales, a ver, dentro de lo que fuimos conociendo durante los últimos meses, en los juicios que fuimos conociendo la información, aquí la defensa muchas veces argumentó que aquí se quiso construir la figura del Harvey Weinstein chileno. ¿Cómo toman ustedes eso, ese argumento de parte de la defensa, y también el rol que jugó la defensa en este caso? Le pregunto, los dos parto por usted, fiscal Celis. Sí, bueno, es un argumento que, desde el principio, la defensa lo levantó, como si eso, por se, pudiera eliminar y distraer la posibilidad de investigar lo que se estaba denunciando. Ahora, es un hecho de la causa, a nivel mundial, de que ese caso de Harvey Weinstein, y el fenómeno Me Too, ayudó a visibilizar esta situación. Pero en ningún caso ponía o cuestionaba lo que estaban contando las víctimas. De hecho, lamentablemente, lo que da cuenta es que quien tiene poder a veces lo mal usa. Por lo tanto, siempre nosotros pusimos el foco, y aquí hay que, me parece, rescatar que los periodistas, el equipo investigativo del SAAO, investigó esta situación. Ahora, ¿pero por qué lo hizo? Porque venía investigando un caso anterior del director Abreu, y en el contexto de esa investigación aparece el nombre de Nicolás López. Pero por lo demás, hay que señalar, de que ese suplemento, ese cuerpo de reportajes del SAAO, ya venía investigando otras situaciones, también que tenían que ver con situaciones en contexto de denuncia sexual. O sea, no es que se le ocurrió, porque salió el caso de Harvey Weinstein, buscar al Harvey Weinstein chileno. Era una línea de periodística e investigación que ya tenía ese equipo. Pero, de nuevo, lo importante no era si buscábamos o no al Harvey Weinstein chileno, sino lo que importante era si esos hechos que estaban siendo denunciados existieron o no. Sí, en ese mismo ámbito, Fiscal Sembrano, ¿cómo toman ustedes ese argumento que yo le mencionaba al Fiscal Celes, y el rol que jugó la defensa en este, insistimos en el punto que usted mismo lo decía, lo reconocía al principio, como marca también un juicio que sea tan mediático? Sí, a ver, agregando las palabras de Rodrigo, en definitiva esta idea de que se estaba creando un culpable o un Harvey Weinstein chileno, lo cierto es que eso habría que descartarlo. Efectivamente, el reportaje que origina la investigación penal, es un reportaje que abarca una serie de testimonios, y algunos configuraban delitos y otros no. Es un reportaje que acaparó, digamos, o logró contar con una serie de testimonios de personas que habían tenido ciertas vivencias con este director de cine. Y Fiscalía, obviamente haciéndose cargo de lo que se observaba en el reportaje, detecta ciertos hechos que podrían ser delitos, y que configuraban delitos, y en definitiva se inicia esta investigación penal, que se investigan hechos. Y esos son los hechos que se presentan en un juicio oral. No es que se haya estado creando un culpable o buscando un Harvey Weinstein chileno. Simplemente se toman, no es cierto, estos hechos y se detecta la existencia de delitos, y en definitiva, al ser un periodo de tiempo tan largo, probablemente estamos ante un patrón de conducta, que es lo que se presentó también ante el tribunal. Hoy día la defensa fiscales señaló que Nicolás López colaboró al éxito de la investigación. ¿Fue así, Fiscal Celis? No, definitivamente, clara y directamente no. ¿Por qué? Tal como se hizo la alegación en su momento. ¿Por qué? Porque claro, la defensa va a decir que declaró, va a decir que entregó celulares, va a decir que entregó la bolera. Sin embargo, los tribunales cuando reconocen esta circunstancia que es modificatoria la responsabilidad penal, lo que exige es una colaboración sustancial al decrecimiento del hecho. Para nosotros eso significa que haya aportado prueba que sin ella no haya sido posible condenar y acreditar los hechos. Pero por lo demás, cuando aporta, por ejemplo, los celulares, lo aporta primero una vez que ellos los perician y segundo, con mensaje eliminado. Por otro lado, el no haber declarado un juicio colocaba al tribunal en no saber cuál era la posición de la defensa o la teoría, digamos, del imputado. Y cuando uno utilizaba la declaración que fue prestada en la investigación en presencia de sus abogados defensores, la defensa lo que en un principio intentó hacer es decir que no podía usarse porque se vulneraba el derecho a guardar silencio. Y luego, no obstante eso, cuando el tribunal dijo que no, si es que declaró eso se puede usar, cuando uno usaba la información que el mismo Nicolás López decía que en el caso de una de las víctimas por la que fue condenada al día de hoy fue solamente dos veces a su casa productora o departamento, si se quiere, la defensa introducía una información que es un recibo de Uber dando a entender que había una fecha distinta, una tercera, que era el 1 de diciembre. Es decir, ¿cómo se puede considerar que eso es una colaboración? Ni siquiera era coherente con lo que ya había declarado en la investigación. Por eso nosotros entendemos que además muchas de las diligencias que nosotros, y que él facilitó, por así decirlo, se habrían obtenido de todas maneras con autorización judicial, es que nos llega a nosotros a sostener derechamente que no hubo una colaboración sustancial al esclarecimiento del hecho que sea de la entidad necesaria para configurar una circunstancia modificatoria a responsabilidad penal. Fiscal Sembrano, este se trató de un juicio con perspectiva de género. Para quienes nos están viendo en la casa, a través de la pantalla del canal 24 horas, ¿qué significa un juicio con perspectiva de género? Un juicio que me imagino, ven ustedes, que esto puede marcar precedente para casos futuros, ¿no? Claro, efectivamente es un juicio que incluye esto, que es la perspectiva de género, que es sumamente relevante. A ver, y lo puedo tratar de explicar en los términos más sencillos posibles, ¿no es cierto? Cuando se analiza un caso, muchas veces la persona que lo analiza lo observa desde sus propios sesgos o sus propios estereotipos sociales. Y para un caso, esta característica, y en general, ¿no es cierto?, para todos los casos que uno debiera analizar, debiera sacar esos estereotipos y sacar esos prejuicios, o como se le dice, sacarse los lentes que tienen estos prejuicios. Prejuicios como de qué tipo, perdón, fiscal, para entender un poco los argumentos que uno fue escuchando durante todo este juicio. Uno escucha argumentos del tipo, no, la mujer hacía eso para conseguir un rol, por ejemplo, en una película, argumentos de ese tipo. Más o menos, ¿qué cosas, qué estereotipos, cosas que están en el sesgo cultural hay que ir rompiendo con este tipo de juicios? Claro, por ejemplo, el hecho de que una mujer pueda ir a la casa de un director a hacer un ensayo de un guión, que vaya al departamento y después ocurra un abuso sexual. El hecho de que haya ido a ese departamento no incluye, o no excluye, más bien dicho, la posibilidad de que pueda ser víctima de un abuso posterior. O, por ejemplo, el hecho de que exista contacto por redes sociales o por WhatsApp después de que haya ocurrido un hecho de abuso sexual en estas circunstancias. Entendiendo que hay una relación y una dinámica donde está la relación de poder, una relación que no es horizontal. Entonces, tenemos que lograr entender, y creo que lo logramos hacer entender también al tribunal, de que estos contactos previos, coetanos y posteriores a los hechos, no excluían la posibilidad de que hayan podido ser víctimas de abuso sexual. ¿Ya? Eso, por ejemplo. Por último, fiscales, fiscal Celi, se nos da el tiempo. ¿A qué pena se expone Nicolás López tras este veredicto que conocimos hoy día? Nosotros, cuando llega el momento de proponer la pena, hay una audiencia especial luego de la condena, que viene inmediatamente posterior al veredicto condenatorio, nosotros solicitamos que se aplique la pena cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Y esta es una pena que significa de hacer aplicada pena efectiva, cárcel. Y lo sostenemos porque entendemos que aquí se trata de dos abusos sexuales reiterados, pero también considerando que hay un tercer hecho que se da por acreditado, que por un tema de fecha, al día de hoy habría sido sancionado, pero que al momento de comisión no existía esa figura penal. Eso debe ser considerado. Por otro lado, entendemos que solamente hay una atenuante, que es no tener condena anteriores, lo que se llama irreprochable conducta anterior, pero que tiene que ser esa atenuante ponderada en su justa medida. No tiene una gran intensidad. Por lo tanto, si se está hablando de dos delitos de abuso sexual reiterados, esto nos coloca en subir, ya no aplicar el mínimo, sino que el grado que viene, que es cinco años y un día a diez, y con una sola atenuante entendemos no es capaz de bajar, tener el peso para bajar del grado que le permitiría un beneficio. Por eso que la Fiscalía ha propuesto la pena de cinco años y un día. Sí. Fiscales Felipe Sembrano y Rodrigo Celis, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Chao. Seguimos.